En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Empezamos la Santa Misa dando gracias a Dios y pidiendo perdón por nuestros pecados. Dios, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios Todopoderoso, que posees toda perfección, infunde en nuestros corazones el amor de tu nombre y concédenos que al crecer nuestra piedad alimentes todo bien en nosotros y con solicitud amorosa lo conserves por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, el Espíritu lo sondea todo, incluso lo profundo de Dios, pues, ¿quién conoce lo íntimo del hombre, sino el Espíritu del hombre que está dentro de él? Del mismo modo, lo íntimo de Dios lo conoce solo el Espíritu de Dios, pero nosotros hemos recibido un Espíritu que no es del mundo. Es el Espíritu que viene de Dios para que conozcamos los dones que de Dios recibimos. Cuando explicamos verdades espirituales a hombres de espíritu, no las exponemos en el lenguaje que enseña el saber humano, sino el que enseña el Espíritu. Pues el hombre natural no capta lo que es propio del Espíritu de Dios, le parece una necedad, no es capaz de percibirlo, porque solo se puede juzgar con el criterio del Espíritu. En cambio, el hombre espiritual lo juzga todo, mientras que el que no está sujeto al juicio de nadie, quien ha conocido la mente del Señor para poder instruirlo, pues bien, nosotros tenemos la mente de Cristo. Palabra de Dios El Señor es justo en todos sus caminos El Señor es justo en todos sus caminos El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. El Señor es bueno con todos, es cariñoso con todas sus criaturas El Señor es justo en todos sus caminos Que todas tus criaturas te den gracias, Señor, que te bendigan tus fieles, que proclamen la gloria de tu reinado, que hablen de tus hazañas El Señor es justo en todos sus caminos Explicando tus hazañas a los hombres, la gloria y majestad de tu reinado. Tu reinado es un reinado perpetuo, tu gobierno va de edad en edad El Señor es justo en todos sus caminos El Señor es fiel a sus palabras, bondadoso en todas sus acciones. El Señor sostiene a los que van a caer, endereza a los que ya se doblan El Señor es justo en todos sus caminos Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Un gran profeta ha surgido entre nosotros Dios ha visitado a su pueblo Aleluya, aleluya, aleluya El Señor esté con vosotros Y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti, Señor En aquel tiempo Jesús bajó a Cafarnaum, ciudad de Galilea y los sábados les enseñaba Se quedaban asombrados de su enseñanza porque su palabra estaba llena de autoridad Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu de demonio inmundo y se puso a gritar con fuerte voz Basta, que tenemos que ver nosotros contigo, Jesús Nazareno Has venido a acabar con nosotros, sé quién eres, el Santo de Dios Pero Jesús le increpó Diciéndole, cállate y sal de él Entonces el demonio tirando al hombre por tierra en medio de la gente salió sin hacerle daño Quedaron todos asombrados Y comentaban entre sí ¿Qué clase de palabra es esta? Da órdenes con autoridad Y tiene poder sobre los espíritus inmundos Les manda salir y salen Su fama se difundía por todos los lugares de la comarca Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Hay dos temas que aparecen en este fragmento del Evangelio de San Lucas Por un lado, el concepto de autoridad La autoridad de Jesús le venía de que él no se limitaba a interpretar lo que habían dicho otros, los profetas o los antiguos libros de la Biblia Sino que era capaz de innovar Incluso de corregir Esa autoridad Solo la tiene legalmente, legítimamente El que tiene la posibilidad de legislar Es decir, con esa autoridad Jesús utilizaba esta fórmula Habéis oído que se os dijo, pero yo os digo Con esa autoridad Jesús estaba demostrando que era Dios Que estaba por encima de los legisladores anteriores Que eran legisladores enviados por alguien Mientras que él era el propio legislador Es decir, Moisés era un enviado Pero no era Dios Mientras que Jesús tiene toda la autoridad Para corregir incluso al gran Moisés Jesús es Dios Y por eso puede corregir Ahora bien Solo Jesús es Dios Me refiero junto al Padre y al Espíritu Pero solo Jesús es Dios Nosotros no somos dioses Por eso nosotros no tenemos autoridad Para corregir No podemos decir Porque nos estaríamos haciendo dioses Habéis oído que Jesús dijo Pero yo os digo O pero nosotros decimos Estaríamos colocándonos por encima de Jesús La autoridad la tiene Cristo Porque es Dios Aquellos que todavía no tenían muy claro Quién era Jesús Sin embargo notaban esta autoridad de Cristo Para corregir A los que les habían precedido Para corregirles A veces en cosas muy serias Y muy importantes Por ejemplo el divorcio Entonces se preguntaban De dónde le venía esa autoridad Luego hay otra cuestión La expulsión de los demonios Nuestro Señor hizo muchos milagros Pero cuando uno cuenta El número de los milagros relatados En cualquiera de los cuatro evangelios Te das cuenta De que el mayor número de milagros Fue efectuado Para echar a los demonios de la gente Resucitó muertos En el caso de Lázaro Pero que se yo Curó leprosos Los diez leprosos Y otros más Incluso gente que estaba paralítica Multiplicó los panes y los peces Un par de veces Bueno Pero cuando uno ve Cuántos milagros ha hecho Jesús Para curar leprosos Cuántos milagros ha hecho Jesús Para un paralítico Que pudiera volver a andar O un ciego Que pudiera volver a ver Cuántos milagros ha hecho Para expulsar demonios El número de los Que recibieron este don Es mucho mayor Que el de los anteriores Eso tiene también Un significado El Señor ha venido A aplastar la cabeza De la serpiente El Señor Y su Madre Santísima Tal y como Lo describe El Apocalipsis Aplastan la cabeza De la serpiente Cristo es El Salvador Que nos libra Del poder Del demonio El demonio existe No es una broma No es un invento Para meter miedo No es una Vieja tradición O una leyenda antigua El demonio existe Y La gran Estrategia Vencedora Del demonio Es hacernos creer Que no existe El demonio existe Los sacerdotes Que son exorcistas Que han recibido Esta instrucción Y este encargo En particular Confirman Y es general Esta confirmación No de un país U otro Que cada vez Son más Los casos De posesiones Diabólicas Aunque La inmensa mayoría De los que Creen tener Una posesión Son problemas Psicológicos Pero hay una minoría Y esa minoría Es creciente Cada vez Son más Las posesiones Diabólicas En parte Porque se juega Se piensa Que es Un asunto De broma Que invocar A los espíritus Es una cuestión De entretenimiento O En fin De cualquier otra Causa Y ahí Es donde Entra el demonio Y no solamente Ahí Entra por la pornografía Te posee Te domina Hay tantos Nombres Del demonio Y uno de ellos Es el demonio De la lujuria Otro es el demonio De la ambición Pidamos al señor Que nos ayude En la lucha Contra el demonio El demonio Es seductor Nunca te va a ofrecer Algo Diciéndote Que te hace daño El demonio El demonio Siempre Te vende El producto Como si eso Fuera lo mejor Para ti Y cuando Compras ese producto Te has convertido En su esclavo Pierdes La paz En esta tierra La libertad En esta tierra Y el riesgo enorme De perder La vida eterna Que es lo más importante Pidamos al señor Que expulse De nosotros El demonio O los demonios Pero también Hagamos nuestra parte Intentando Mantenernos Lejos De su poder Y de esas circunstancias Que nos pueden hacer Esclavos De él Que así sea Elevamos nuestras súplicas Al señor Pedimos Por la santa iglesia De dios Y por el santo padre Roguemos al señor Te rogamos Por la paz Para que termine La guerra en Ucrania Por los refugiados Roguemos al señor Te rogamos Por los enfermos Los que no tienen trabajo Las familias rotas Roguemos al señor Te rogamos Por nuestros bienhechores Por los que nos piden oraciones Roguemos al señor Te rogamos Acoge dios Todopoderoso Las súplicas De tu pueblo Que confía en tu amor Te lo pedimos Por jesucristo Nuestro señor Amén Las súplicas de tus dones Que presentamos Que presentamos señor Con el pan y con el vino La esperanza y el amor Bendito sea el que nos piden oraciones Bendito sea el que nos piden oraciones Él será para nosotros Él será para nosotros Bebida de salvación Bendito seas por siempre Señor Orad Para que este sacrificio Mío y vuestro Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Señor Que esta ofrenda santa nos alcance siempre Tu bendición salvadora Para que perfeccione con tu poder Lo que realiza en el sacramento Por jesucristo Nuestro señor Amén El señor Este con vosotros Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el señor Demos gracias al señor Nuestro dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre santo Dios Todopoderoso Y eterno Pues aunque no necesitas Nuestra alabanza Es don tuyo Que seamos agradecidos Y aunque nuestras bendiciones No aumentan tu gloria Nos aprovechan para nuestra salvación Por Cristo Señor nuestro Por eso unidos a los ángeles Te decimos Santo 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 es el señor Dios del universo Llenos están el cielo Y la tierra de tu gloria Osana en el cielo Bendito el que vienes En el nombre del señor Osana en el cielo Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la efusión de tu espíritu De manera que sean Para nosotros Cuerpo y sangre De Jesucristo Nuestro señor El cual Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Lo dio a sus discípulos Diciendo Tomad y comed Todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por vosotros Del mismo modo Acabada la cena Tomó el caliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomad y bebed Todos de él Porque este Es el caliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por vosotros Y por muchos Para el perdón De los pecados Haced esto En conmemoración mía Este es el sacramento De nuestra fe Así pues padre Al celebrar ahora El memorial De la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cálido De salvación Y te damos Gracias Porque nos haces Dignos De servirte En tu presencia Te pedimos Humildemente Que el Espíritu Santo Congregue En la unidad A cuantos Participamos Del cuerpo Y sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida Por toda la tierra Con el Papa Francisco Con nuestro obispo Agustín Y todos los pastores Que cuidan De tu pueblo Llévala A su perfección Por la caridad Acuérdate Señor De nuestros hermanos Que se durmieron En la esperanza De la resurrección De Benito María Ignacia Elena Y de todos Los que han muerto En tu misericordia Admítelos A contemplar La luz De tu rostro De misericordia De todos Nosotros Así como María La Virgen Madre de Dios Su esposo San José Los apóstoles Y cuantos Vivieron en tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir La vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Llenos de agradecimiento Al Señor Por su divina misericordia Le decimos Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hagase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Líbranos Señor De todos los males Concédenos La paz En nuestros días Para que Ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz os dejo Mi paz os doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Conforme A tu palabra Concédele La paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos La paz Del Señor Esté Siempre Con vosotros Y con tu espíritu Daos Unos a otros La paz Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Danos Este es El cordero De Dios Que quita El pecado Del mundo Dichoso Los llamados A esta cena Señor No soy Inno Que entres En mi casa Pero una palabra Tuya Tuya Bastará Para el Señor Creo Jesús mío Que estás Realmente Presente En el Santísimo Sacramento Del altar Te amo Sobre todas Las cosas Y deseo Recibirte Dentro De mi alma Pero como ahora No puedo comulgar Ven al menos Espiritualmente A mi corazón Y como si ya Te hubiese recibido Te abrazo Y me uno Del todo A ti Señor No permitas Que me aparte De ti El pan El pan Que compartimos En esta Eucaristía Es signo permanente De amor Y de unidad En el se nos ofrece En forma de comida Aquel que con su muerte Nos devolvió la vida Y nos dio la libertad Unidos como hermanos Formando un solo cuerpo Con gozos celebremos La pascua del Señor Oremos Saciados con el pan De la mesa Del cielo Te pedimos Señor Que este alimento De la caridad Fortalezca Nuestros corazones Y nos mueva A servirte En nuestros hermanos Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor Este con vosotros La bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre vosotros Podéis Ir en paz Dios te salve Reina Y Madre De misericordia Vida A la esperanza Nuestra Dios te salve A ti Llamamos Los desterrados Hijos de Eva A ti Suspiramos Quimiendo Y llorando En este valle Del ánimas Ya pues Señora Abogada Nuestra Vuelve a nosotros Esos tus ojos Misericordiosos Y después De este destierro Muéstranos A Jesús Fruto bendito De tu tierra O clementísima O que rosa O dulce Y siempre Feliz María Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos Dignos De alcanzar Las promesas De nuestro Señor Jesucristo Amén Jesús Me fío de ti Te quiero Te adoro Te doy gracias Te pido perdón Te pido gracias Y me ofrezco a ti Como María Amén Amén